Bebe el tiburón, chuchu, chuchu Mami, tiburón, chuchu Papi, tiburón, chuchu Abuela, tiburón, chuchu, chuchu abuela tiburón, chuchu, chuchu, yo abuela tiburón nada rápido, chuchu, chuchu, nada rápido, chuchu, chuchu, nada rápido Por fin a casa, chuchu chuchu, por fin a casa, chuchu chuchu, por fin a casa, chuchu chuchu, por fin a casa ya Bebe tiburón, chuchu chuchu, mami tiburón, chuchu chuchu, papi tiburón, chuchu chuchu, abuela tiburón, chuchu chuchu, abuelo tiburón Felices tiburones, chuchu, felices tiburones, chuchu, familia tiburón ¡Find all the best baby songs on Lulú Kids! Chuchuá, 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 wah-wah Chuchuá, 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 wah-wah Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Chuchuá, 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 wah-wah Chuchuá, 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 wah-wah Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Chuchuá, 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 wah-wah Chuchuá, 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 wah-wah Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Pie de pingüino Chuchuá, 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 wah-wah Chuchuá, 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 wah-wah Chuchuá, 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 wah-wah Chuchuá, 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 wah-wah Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Pie de pingüino LINGUA FUERA LINGUA FUERA BINGUA FUERA Cabeza Yay